...diagonia mía Muchas gracias ¿Sueño? No No Voy a cantar un chamamé Un aire de chamamé que hice Que se llama La Patagonia espera Somos hijos de una tierra En que Dios esmeró Por hacerla tan bella Pal hijo que llegó Tu adverso con lo bello En la paz calibró Capaces pero humildes A sus hijos crió Campesina un chileno Del centro sur salió Principio del noveciento La frontera cruzó Trayecto trasandino Que al pionero le dio Costumbres necesarias Pa'l suelo al que pobló Patagonia lejana La encontró en concesión Matanza de nativo Que ese extranjero bró Ese mismo extranjero Que al pionero peleó Pioneros que gobierno Nunca los ayudó Para el resto de Chile No existía mi tierra Mientras bravos colonos Alzaban la bandera Peleándolo a los gringos Pues su derecho era A hoy son olvidados No respetan su herencia Diga si es más patriota Quien solo baila cueca O quien solo hace patria Al lado de la frontera Es el gaucho chileno Que a todos los espera Al sur del sur hermano La gran patria chilena Al sur del sur hermano La Patagonia espera Espera de que el Estado La mide con más respeto Que acepte su gran cultura Como lo hace en otros extremos Y que falsos patriotismos No nos traten de extranjeros Patagonia es una sola En este americano suelo Como también es el gaucho Que de hermandad está lleno Si gracias a trasandinos Hoy día somos chilenos ¿Cuántos años subsistimos Sin que nos miren gobiernos? Y hoy que a sangre se ha avanzado Nos miran los angurrientos Sin dejar el centralismo Imponen falso progreso Si tienen algo de vergüenza Respetenla por lo menos Que esta tierra es para los hijos Conscientes del mundo entero Y no para los bolsillos De los que viven del pueblo Porque tanto egoísmo Con esta tierra hermosa Sumida en el olvido Tras un siglo de historia Gente echa al sacrificio Que dicen es muy poca Mas se nos van detalles También somos personas Niños, mujeres, ancianos Sufren lo inconcebible Salud y sueldo indigno Si todo cuesta el triple Es social extranjero Preferir no es posible Y nosotros aislados De nuestro hermoso Chile Pero aún vive la sangre De esa gente pionera Que nos mostró el camino La patria y la bandera Ya saben cuánto vale La gente de mi tierra Si extrema es esta vida Extrema es nuestra fuerza Discúlpame gran madre Bendita Patagonia Que hoy en el presente Debo hablar de estas cosas Pero hay quien no entiende El dolor de tus memorias Y culpa de la ignorancia No conocen tu historia Diga si es más patriota Quien solo baila cueca O quien solo hace patria Al lado de la frontera Es el gaucho chileno Que a todos los espera Al sur del sur hermano La gran patria chilena Al sur del sur hermano La Patagonia espera La Patagonia espera Muchas gracias Salud Salud Me vieron más grande parece Alcanza Vamos a regresar Y vamos a regresar Ahora me empezó a dar calor primero me había dado un escalofrío que uno se siente muy comprometido con las cosas que hace acá arriba bueno, voy a cantar una canción que alguna vez hice que se llama con su recuerdo es un estilo que que lo voy a buscar acá a ver si lo pillo acá es otra de la forma del canto de nuestra tierra el estilo son cosas estas cosas que yo canto se las esta forma de cantar se las aprendí a mi papi y esa es la la paradoja que tenemos nosotros los patagones si conocieran a a mi papi dirían este paisano de aquello un hombre de edad que uno de repente los jueves tan tan rudo tan bravo los paisanos viejos pero tomaba una guitarra y se la ablandaba el corazón y cantaba como cantaba mi longa campera que hablan del campo cantaba canciones de amor eso es lo lindo que tiene el canto de la Patagonia que nosotros somos medio medio brutones pero agarramos la guitarra nos endulzamos un poco y yo esta canción bueno la hice en algún tiempo por un sentimiento que tuve esta se llama Con sus recuerdos me he acordado de usted ya que usted no me recuerda en el vibrar de mis cuerdas otra vez la nombraré con mi verso le mostré lo que pensé en un momento lejos está y yo lo siento yo la quisiera alcanzar mil décimas he de mandar pa' que vea que no miento quien es de origen rural es de alma tan diferente noble arisca y valiente simplemente especial no digo que sea igual su mirada y mi mirada mejor no me diga nada con su recuerdo me alcanza pa' mantener mi esperanza y su nombre mi encordada su distancia recorrí de soledad escarchada y lo que vio su mirada con luz de luna lo vi y hasta canté por ahí donde quedara su aliento el rojizo firmamento de pena me dejó y me alegro su saludo en el preciso momento pero el trajín de la